Somos Apart Hotel Punto Real, un lugar donde podrá disfrutar de un grato ambiente, para que pueda relajarse en nuestras instalaciones. Situado en Curicó, ofrecemos departamentos y habitaciones totalmente equipadas, con habitaciones no fumadores, Wi-Fi gratis en todo nuestro recinto y servicios de lavandería. Venga a disfrutar en Manantial 1968, Curicó. Para más información, visite www.real.cl